Atención, astronauta Petete, llamando a la Tierra. Te escuchamos, astronauta Petete. Va a cumplir información de esta desierta región. La Luna es el satélite natural de la Tierra y el cuerpo celeste más cercano a ella. Su diámetro es de 3.460 kilómetros y su volumen 50 veces menor que el de nuestro planeta, del que dista 384.000 kilómetros. Recién en 1969, el hombre pudo cumplir un sueño acariciado durante siglos, llegar hasta la Luna. Aquí se explica al momento cuáles son sus movimientos. La Luna realiza dos movimientos, el de rotación sobre su eje y el de traslación alrededor de la Tierra. El primero es tan lento que para cumplirlo emplea el mismo tiempo que para efectuar el segundo. Por eso siempre vemos la misma cara. Aquí no hay lluvia ni viento y al saltar feliz me siento. En la Luna no hay atmósfera, es decir, no hay aire, ni viento, ni lluvia, ni humedad. La gravedad es seis veces menor que en la Tierra. Por lo tanto, una persona que pesara 60 kilogramos en nuestro planeta, en la Luna pesará solamente 10 kilos. Y si da un salto de un metro, en la Luna se elevaría a 6 metros. El libro gordo te enseña. El libro gordo te detiene. Y yo te digo contenta. Hasta la clase que viene.